Hoy vamos a hablar de Efitaxi, una nueva aplicación para favorecer la seguridad en el servicio de transporte de taxis en Managua, tanto para garantizar la seguridad a los usuarios como a los taxistas que promueve la empresa LoinUp. Nos acompañan Juan Toro, presidente de LoinUp y Mario Lacayo, gerente de operaciones. Buenas noches Mario, Juan, gracias por acompañarnos. Veamos primero lo que opinan algunos taxistas, algunos usuarios sobre este servicio que ustedes han iniciado y están lanzando ya desde hace algunas semanas. Nuestro colega Ismael López estuvo en las calles, en algunas paradas, le preguntó a la gente qué piensa de Efitaxi y esto fue lo que respondieron. Hay una nueva aplicación que se llama Efitaxi que es para ustedes los taxistas y para los usuarios. ¿Usted la conoce? No, no la conozco. ¿No sabe de qué se trata? No sé de qué se trata. Dicen que es una aplicación para que los usuarios contraten a los taxistas directamente con un celular con internet y para que eso sea más seguro para ustedes y también para el usuario. ¿Usted qué opina de eso? ¿Podría servir? Sería bueno, hay que probar. ¿Usted conoce Efitaxi? No, solo lo he visto en la televisión que dicen que por medio de eso nos van a controlar, pues mejor dicho que el cliente y se enciende una lucecita roja si estamos fuera de servicio y por internet nos van a localizar. ¿Y qué le parece a usted esa iniciativa? Me parece bien, pero no sé, como yo no soy dueño del vehículo, si yo fuera, pues yo me integrara a eso, me afiliara, pues mejor dicho, pero... Hay gente que dice que eso le daría más seguridad a ustedes porque sabrían quiénes lo contratan. Correcto, es cierto porque igual también el Efitaxi también se da cuenta la persona que nos llamó. Entonces, si por esa persona yo soy asaltado, ya por medio de esa persona se agarra al delincuente. Entonces, sí, caminaría más seguro, igual también el cliente. Que lo escuché en la televisión, miré que lo estaban promocionando. ¿Pero le explicaron de qué se trataba? ¿Cómo no lo explicaron? Pero como eso es rápido en la tele, son segundos los que pasan. Bueno, pues sí, eso ayudaría bastante al gremio y a los usuarios. ¿Estarías dispuesto a usarlo vos, si te explican mejor? Sí, tal vez. Cuando tenga un tiempito paso por aquí porque dicen que aquí los están promocionando. No le conozco por el momento de ella, yo me he oído el noticiero, pero no he oído de esa nueva ley que dice usted. ¿Vos sentís que esto es una ventaja para ustedes? Para mí sí, a mí me gusta por el sistema, por la seguridad más que todo, tanto para el usuario como para nosotros los que andamos trabajando en la calle, porque sabemos que en la calle estamos expuestos a todo, todo tipo de personas. Mientras que aquí hay una seguridad porque los usuarios tienen un registro. Entonces, ya hay un control. Por ejemplo, si alguien se monta como usuario, saben quién se montó en el taxi y también el usuario sabe quién va con él. Porque cuando las personas me mandan aplicaciones, a ellos les llegan mi dato, mi nombre, la foto, el número de placa del carro y a mí me sale el nombre de la persona también. Bueno, eso es lo que dice alguna gente, varios no conocen todavía el servicio, han oído hablar de él, dicen que muy rápido son las explicaciones que han brindado en la televisión. De alguna manera todos asocian este servicio como algo que está relacionado con seguridad en el servicio de transporte. ¿Cuánto tiempo tienen de haberlo impulsado? En este momento, ¿cuál es la cobertura que han logrado tener? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Para nosotros es un privilegio poder dar las cifras que en este momento podemos ir teniendo. Efectivamente, son pocos los días. Llevamos 10 días, 9 días exactamente, con el producto al aire. Hace 9 días está ya en todo el país, si se quisiera. Inicialmente estamos en Managua. Tenemos casi 2.000 pasajeros en 9 días y tenemos poco más de 200 taxistas en 9 días. Con una promoción, pues, poco a poco, no hemos querido ser inicialmente tan agresivos en la parte promocional. La idea es que toda la población, por supuesto, se sume a la familia y se une a la familia de Fitaxi, que conozcan nuestros servicios, cómo funciona y ya poco a poco, pues, seguir creciendo la familia. En este momento, esta es una aplicación que se baja gratuitamente para los teléfonos Android, como el que tienes acá. Por ejemplo, este es un teléfono iPhone. ¿Todavía no existe esa aplicación para esta clase de dispositivo? No, todavía no está disponible, pero estimamos en un par de meses ya poner la disposición de todos los usuarios de iPhone. Ahora, ¿la aplicación no tiene costo? No, del lado del pasajero es completamente gratuito. Tanto el pasajero como el Fitaxista pueden descargarla de Google Play Store y el pasajero puede empezar a utilizarla posterior al registro. Hace un llenado del formulario, un breve formulario, y puede empezar a hacer las solicitudes de carrera. ¿Quién decide el costo de la carrera de taxi? Es una pregunta que mucha gente se hace y dice, bueno, si me monto en un taxi por la libre, en el que van varias personas, o si me monto en este taxi que ahora estaría bajo este nuevo tipo de convenio, ¿cuánto cuesta? Cuesta exactamente lo que pacten entre el pasajero y el taxista. Es decir, la experiencia es la misma. ¿Cuánto vale una carrera desde aquí a Metro Centro? Lo que lleguemos al acuerdo del pasajero y el taxista. Con Fitaxi el precio de la carrera es exactamente el mismo. ¿Quién lo pone? El pasajero y el taxista. Hay una negociación voluntaria. Hay una negociación voluntaria en la que ambas partes ofrecen cuánto pueden llegar a negociar. No son 100, yo por 80, no, 90, ok, lleguemos a 85 y nos vamos por 85. Cuando dice ambas partes, ¿es un solo pasajero o pueden recoger a varias personas, como suele ocurrir con el servicio de taxi, digamos, corriente? Es un solo pasajero. Siempre el servicio se brinda para que sea para un solo pasajero. La aplicación permite indicar, soy uno, somos dos, somos tres, somos cuatro. Para cuando el momento del taxista llegue a recoger a la persona, ya sepa si es uno, dos, tres o cuatro. Pero a partir del trayecto de origen hasta el destino, solo son las personas que la solicitaron a través de Fitaxi. Esta experiencia supongo que se basa en la aplicación de Fitaxi en otros países. ¿Qué tan extendido se encuentra este sistema y cómo ha funcionado? Sí, efectivamente existe con otras marcas, con otras marcas, otros compañeros de gremio, en países como Colombia, en países como Japón, en países como los Estados Unidos, en países como España, Brasil, en los cuales ha sido un éxito rotundo. Podemos decir con certeza que hace dos años en países como Colombia no existía, ni siquiera un celular inteligente que fuera promovido por los taxistas, todo lo contrario. Casi no había celulares inteligentes. Hoy día en países como Brasil y como Colombia es difícil ver un taxista que no tenga dos o tres teléfonos inteligentes utilizando aplicaciones como Fitaxi. Hemos estudiado durante los últimos años el mejor mundo de cada uno de estos países hermanos. Lo hemos traído aquí a Nicaragua para sacar la versión de Fitaxi. En este momento estamos aquí en Nicaragua. En este momento llevamos nueve o diez días y ya el próximo mes empezamos la expansión junto con las alianzas que estamos haciendo. Vamos a estar próximamente en Guatemala, Salvador, Honduras y Costa Rica. Una de las personas que fue entrevistada por Ismael decía esto está interesante pero yo no soy el dueño del taxi. ¿Cómo son los arreglos de ustedes con los conductores, con los propietarios, con las cooperativas? Bueno, la aplicación realmente beneficia al cadete o al conductor del vehículo. Lleva una asociación con el dueño del vehículo. Nuestra propuesta en sí es la seguridad. Nuestra propuesta de valor es la seguridad. Nosotros al afiliar a un Fitaxista lo que hacemos es filtrarlo. Pedimos toda la documentación del Fitaxista, su récord de policía, el certificado de ir trama y pedimos también la documentación del vehículo. Ya con esto el conductor o el cadete queda afiliado a nuestro programa y perfectamente lo puede hacer. La Policía Nacional, la Dirección de Tránsito, la Policía de Managua, ¿Qué intervención tienen en todo esto? Porque alguna gente tiene confianza, otros no tienen confianza de que su información particular pueda estar en manos de esta red en la que participa el taxista pero también participa la policía. Por un lado hay una búsqueda de seguridad y por otro lado hay gente que también quiere proteger su privacidad. Claro. Los datos personales, por supuesto, son datos almacenados en nuestros sistemas de la máxima seguridad. Tenemos servidores en varios países del mundo, uno de ellos tenemos nuestros servidores en los Estados Unidos con los máximos niveles de inscripción para tener los datos con la máxima confidencialidad. Hay algunas entidades como por ejemplo la policía, el ir trama y algunas otras a las cuales nosotros les podemos proveer sistemas de monitoreo los cuales no comparten los datos pero sí comparten las alertas que puedan existir de pánico. Nuestra aplicación tiene un robusto sistema de tecnología el cual permite que el taxista o el pasajero en algún momento que sienta alguna desconfianza, se sienta incómodo pueda saltar un botón de alerta. ¿Se ha presentado alguna situación en estos 10 días? Afortunadamente solo por curiosear. Decimos afortunadamente porque no queremos que pase un suceso negativo. Pero sí, sí se ha usado. Más o menos han habido 25 llamados de pánico, pero en el 100% han sido ¡Ah! Es que estaba validando si funcionaba. Me alegra que funcione. Muchas gracias. No ha habido ninguna alerta de emergencia real. Y con 2.000 pasajeros que hay. Ya estamos llegando a una transacción diaria de 100 carreras con EFITAXI. 25 nos parece que hemos sido bastante cautelosos. Es decir, la población les agradecemos que han respetado la seriedad del botón de pánico. Lo han involucrado dentro del quehacer como debería ser. Por lo cual, pues aprovechamos la oportunidad para agradecer porque ha sido muy bien manejado. En este momento, decías, ¿con cuántas cooperativas de taxi tienen convenios? ¿Cómo funcionan esos convenios? ¿Esos convenios los hace ustedes como empresa con ellos? ¿Hay algún ente regulador que supervisa eso? Sí. Tenemos unos convenios realizados, por supuesto, con las federaciones. Nuestro principal convenio es con la federación con FENICOTAXI. Hicimos una alianza con ellos de la mano con UNICOTAXMA, con quienes quisimos empezar, por supuesto, a darle fuerza al proyecto porque para ambas partes es un beneficio mutuo en la seguridad que se pueda brindar en el gremio. No obstante, todos los taxistas, que sean de cualquier federación, de cualquier cooperativa, es más, los taxistas que son individuales, la única condición es que sean taxistas legales, que tengan sus documentos del IRTRAMA, su récord policial al día, los datos del carro y los seguros del carro al día. Todos son bienvenidos a la familia FITAXI. ¿Esto funciona en todos los turnos? Así es. ¿Esto funciona en todos los turnos? Por supuesto, promovemos las mejores prácticas. ¿Las mejores prácticas cuáles son? Que el taxista respete su turno. Que si mi turno es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, yo trabaje de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero la aplicación tiene servicios 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Por lo cual, las personas que trabajan en call center, en restaurantes, que salen tarde, que entran temprano, que trabajan los domingos, que salen a pasear con sus familias a los centros comerciales los fines de semana, en cualquier horario, pueden simplemente descargar la aplicación por el Play Store, nos buscan como FITAXI con Y, descargan la aplicación y a partir de ese momento lo único que hay que hacer es solicitar taxis. Ahora, volvamos al punto inicial, el costo. Supongo que los televidentes se estarán preguntando si hay un atractivo, si me están ofreciendo seguridad, pero ¿cuánto estoy dispuesto yo a pagar para tener ese servicio con mayor información? Es decir, ¿eso es un tema esencialmente de oferta y demanda, de mercado? Sí, mayoritariamente. Aquí lo que les compartimos a los amigos pasajeros es que el tema de la aplicación de la seguridad, de la agilidad y de la comodidad. Hay lugares en donde es muy complicado poder solicitar un taxi, entonces a través de nuestra herramienta nosotros le estamos brindando ese acceso. Entonces, ahí existe un recorrido adicional que va a hacer el amigo FITAXIsta, entonces es muy probable que lo consideren el precio. También la exclusividad de la carrera, como bien lo comentaba Juan, son carreras exclusivas en donde va la gente que yo conozco. Al poner que van dos pasajeros, vamos dos amigos y se comparte esa información con el taxista. El taxista sabe quiénes son sus pasajeros y los pasajeros saben quién es el amigo FITAXIsta con toda la información del vehículo. Es más, aprovecho la oportunidad para sugerirles de que cuando soliciten un FITAXI, validen la información. Cuando el FITAXIsta se presente al lugar, deben de validar el color del vehículo, la foto del conductor, la placa y toda la descripción que se comparte al transar una carrera. ¿Cuáles son las metas de crecimiento que ustedes tienen como empresa en este momento? En este momento tenemos unas metas bastante interesantes, las cuales hemos venido cumpliendo a cifra récord. Queremos estar en unos 3.500 taxis, llegando el tercer trimestre del año. En este momento estamos bordeando los 200, sabiendo que son... De un total de... 12.000. De 12.000. Es decir, la meta de ustedes a final de año es cubrir por lo menos una tercera parte del servicio. Llegar casi a bordear el 40% de los taxis de Managua. Estamos hablando solo de Managua. 12.000 legales, ¿verdad? También queremos nosotros aportar a la legalización del gremio. Hay 2.500 taxis ilegales que en este momento no podrían utilizar el servicio de FITAXI, pero se les está haciendo la invitación a que lleguen todos sus papeles de manera legal para que puedan entrar en el gremio y tengan una oportunidad también de contratar los servicios de FITAXI. ¿El servicio y la aplicación tienen alguna conexión con una o varias de las compañías telefónicas? ¿Es indistinto si la persona utiliza Claro, Movistar o otro servicio? Es indistinto. Esa elección del pasajero y del FITAXI, la aplicación funciona de igual forma. Quisiera también aprovechar otra de las bondades de nuestro proyecto y que nos ha motivado mucho es que tiene un componente de responsabilidad social. Nosotros queremos contribuir a reducir los índices de accidentes en los jóvenes o en personas que conducen en estado de ebriedad. Entonces, queremos que en vez de que salgan, se divierten, pero que utilicen FITAXI y lleguen seguros a su casa. ¿Cuál es la ganancia del Loin Up? Esto no es un servicio, digamos, simplemente de responsabilidad social empresarial. Esta es una empresa que está buscando generar utilidades. Así es. ¿Cuál es la ganancia en este negocio? Nosotros, por supuesto, tenemos alianzas bastante importantes. Ahora que nos hacía la pregunta, es indistinto que la persona sea de un plan de datos de color verde o de color rojo, ¿verdad? Nosotros tenemos una alianza fortalecida en toda la región con una de las empresas líderes de telecomunicaciones, que es Claro. Y la empresa, Claro, pues saca al mercado a partir de la próxima semana una serie de planes muy fortalecidos para los taxistas y para los pasajeros. Los planes se denominarán EFI Claro, los cuales comprenden, entre algunas otras ventajas, llamadas ilimitadas a toda la comunidad de EFI Taxistas, mensajes de texto, WhatsApp, Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, pues esas alianzas generan algún tipo de beneficio. ¿Tienen alguna línea de base para que dentro de tres meses, seis meses, un año, podamos comparar el impacto que este servicio puede tener en mejorar la seguridad del transporte de taxis en la capital? Sí, tenemos algunas cifras que nos han compartido los antirreguladores de los índices delictivos, que son situaciones que nadie quiere llegar a compartir pero que pasan. La idea es que ese índice delictivo en la toma de servicios de taxis se vaya en un decrecimiento fortalecido, ojalá aportando un granito de arena a través de nuestra herramienta EFI Taxi. Pero sería importante que se conozcan esas cifras para poder comparar después, como decimos en este programa, para que tengamos cuentas claras. Sí, sí, así es. En este momento, el año pasado, el último trimestre, tuvimos un accidente de fatalidad, lo llamamos accidente de fatalidad, y tuvimos una cifra que bordea entre 100 a 200 robos durante la última temporada, el último trimestre. Esas son cifras que tenemos con conocimiento, que hubo una demanda, que hubo un reporte, hay muchas otras que tal vez nunca se reportó, ¿verdad? Esperamos que después, es decir, este nuevo trimestre, la cifra pueda llegar a ser menos de la mitad. Gracias, Juan Toro, Mario Alacayo. Estaremos pendientes de cómo reaccionan los usuarios y los taxistas en la aplicación de este servicio, y quizás más adelante, en los próximos meses, podamos monitorear y seguir el pulso de este novedoso servicio de aplicación para mejorar la seguridad de los taxis de la capital. ¡Gracias!